Ella es la vecinita, ella es la vecinita Gente, les quedé mal, no fui al estadio, no sé por qué motivos Estoy seguro que muchos me van a preguntar dónde está él Esperemos que pronto vamos a regresar al estadio Esperemos Ayer sábado no pude ir al estadio, ahorita estoy en Saltillo Me acompaña Evelyn, se las presento Evelyn que va a estar trabajando conmigo hoy, todo el día de hoy Estamos en Saltillo, Coahuila, disque trabajando, no, estamos chambeando Con un clima muy agradable Pero bueno, se las debo Espero que regresar al estadio de los Tigres Ten al pendiente todos los videos Y adiós 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 Adiós